hola hola mis amores bueno las que llevéis ya tiempo en el canal sabéis dónde estoy pero para las nuevas porque a veces me preguntáis pues probablemente no sabréis ni dónde estoy bien estoy en el apartamento por si no lo sabéis nosotros vivimos en un segundo piso es un poco raro porque vivimos en un segundo piso y con derecho a jardín y piscina pero bueno es que si viviera en un edificio no tendría sanción entonces nos molaba la idea porque era lo más asequible dentro de nuestras posibilidades hablando económicamente entonces pues dijimos pues para adelante entonces claro compramos este el piso ya os digo con el jardín y la piscina pero también venía pues un bajo que es este es un apartamento o sea realmente un salón y salón cocina todo junto un baño y una habitación no tiene más pero es que tampoco hace falta nada más esto al final lo utilizamos pues cuando viene familia y demás o amigos pues aquí están que la idea es alquilarlo pues hombre moraría en plan yo pienso a profesores o algo así pero qué pasa ya os iré contando hay que invertir algo de dinerito es la entonces pues bueno de momento no se puede invertir pero ya que estoy os lo voy a enseñar porque porque como ya os he dicho aquí viene cuando viene la familia y demás pues bien aquí a la pasada vinieron mi familia de donosti y ahora para la siguiente viene otra familia de donosti entonces qué voy a hacer pues obviamente quitar las sábanas limpiarlas y demás y limpiar todo el apartamento y he dicho pues ya de paso limpio con vosotras nos motivamos juntas y os hago aquí un house tour del apartamento pues si acaso hay alguien que no lo ha visto aún y sobre todo para que me deis para que me deis ideas baratitas ya sabéis que aquí es en plan gastar poco pero eficaz pues de las cositas que os voy a decir vale así que venga acompañarme bueno primero que os enseño es este aspirador inalámbrico con potente succión de la marca lublelu como podéis ver aquí y bueno es con lo que voy a aspirar así pues eso el apartamento para que quede perfecto para la siguiente visita bueno que tenía yo ganas de tener un aspirador aquí abajo en el apartamento porque así me es más fácil y no andar subiendo y bajando lo que sí que os digo que este aspirador en concreto pues hace envíos gratis tienen 30 días de devolución de devolución gratuita y aparte 24 meses de garantía o sea que mejor imposible y como veis o sea fijaros el tamaño de mi mano la cajita que pequeñita es o sea fijaros aquí entra todo y es que la verdad que se puede hacer pequeñito el aspirador y mira qué color más chulo y la verdad que al final el precio es asequible es baratito y aparte por si tengo algún descuento o consigo algún descuento lo dejaré por aquí por la pantalla eso voy a montarlo todo ahora vale bueno esta aspiradora inalámbrica la verdad que ofrece mucha comodidad y facilidad porque se puede cargar sin necesidad de trasladar en la pared vale eso se puede cargar o bien con todo el equipo o bien solamente la batería mirar que os cuento este por ejemplo para los sofás o el coche y demás este para los zócalos va súper bien y luego ya el de toda la vida para limpiar el suelo que aparte tiene luz luz por aquí y luego los miraré y se puede poner como veis las inspiradoras siempre son así no pues se puede poner así para que se pueda limpiar debajo del sofá debajo de la cama súper práctico y es que aquí es la batería que lo que os digo se puede cargar todo junto o solamente enchufándolo esto y así ya está súper cómodo y listo así de fácil se monta oye que el color me encanta mirar sus faros led motorizados flexibles iluminan zonas oscuras como por ejemplo pues debajo del sofá y demás y así te ayuda a limpiar el polvo pues oculto incluso las esquinas más oscuras mirar eh vamos a ver bueno algo que me gusta de esta aspiradora es que puedes limpiar toda la casa sin necesidad de volver a recargarlo porque dura hasta 45 minutos la carga así que a limpiar bueno algo que me gusta siempre enseñaros y ponerlo a prueba con las aspiradoras es precisamente eso absorber pues café o restos de comida o lo que sea y en concreto esta aspiradora tiene tres modos de succión de captura comida basura o incluso cabello o sea pelos que siempre se pueden caer y la verdad que lo absorbe con facilidad en cualquier superficie así que vamos a ello aquí como veis tiene la forma del pie para hacer así porque si no se queda así enclado mirar qué maravilla es que la verdad que tiene potencia y aquí tiene sus cabezas así en uve que lo que os digo para que no se enrede el pelo y se aspire súper bien bueno pues ya os he hecho la demostración de la aspiradora ahora os voy a hacer el house tour del apartamento la verdad que no es como se dice house tour del apartamento apartamento tour bueno que os enseño es pequeñito no tiene ciencia ninguna pero os voy contando bueno pues eso esta es la entrada ya según entras este mueble por ejemplo lo tenía arriba sin usar así que bueno pues aquí le doy un toque así de decoración pues nada eso para que no esté tan vacío bueno por aquí lo primero la habitación que esto es un sofá cama pero como lo dejamos así de mi familia que vinieron la semana pasada no lo voy a recoger esta vez tampoco porque ya os digo que la semana que viene viene también unos primos con su hija entonces ya va perfecto aquí hay dos mayores y aquí la peque eso que esta habitación pues tampoco da para más porque al final es pequeñita aquí lo que hicimos fue aprovechar unos palés para poner ahí el colchón y el sofá este el sofá cama este vaya ya estaba aquí o sea que nos vino genial el asmario también estaba aquí yo simplemente pues le puse un toque de color le puse esa alfombra de de cabecero yo ya sabía que soy de darle toques pero en plan baratito esta alfombra la tenía de la anterior casa y pues bueno para apañarlo así demás bueno y ahí tenemos este radiador pero que es eléctrico que realmente eso es una de las cosas que os quería contar y es que aquí no hay calefacción entonces claro si se quiere alquilar este apartamento a largo plazo habría que invertir en calefacción o peles o no sé contarnos a ver si sabéis algo así baratito a ver en fin eso tampoco ocupa mucho pero claro hay que invertir y luego pues por aquí el baño que sí que quería pues por lo menos pintarlo de blanco pero bueno algún día que tenga tiempo esas cosas por darle un cambio de pues eso igual que la habitación del principio por darle un cambio ahora que se vea un poco más juvenil a mí bueno a ver ya sabéis que a mí me encanta el blanco y al final estos azulejos pues yo qué sé son más de antes ahora yo creo que se llevan más lisos de un color solo pero bueno entonces bueno pues eso que tampoco da para más está bueno está apañado sabes no es nada de otro mundo pero para lo que es perfecto bueno y por aquí da la ventana al jardín luego os lo enseño mejor bueno pues eso toca limpiar por aquí esto es un armadito pues que tengo yo para poner ahí las cositas estas que no sin más y aquí el salón bueno la salita cocina el patinete eléctrico de santi que lo tiene siempre aquí y aquí lo recarga porque va así al trabajo así pues por eso nos quitamos un coche para precisamente ahorrar este mueble también estaba aquí y la verdad que pues oye apaña de más porque al final lo que no queríamos era gastar más bueno y esta tele la teníamos ya de otra casa anterior pues también que la dejaron los anteriores dueños y pues mirad aquí todo se recicla y se aprovecha sabes para que cuando venga alguien pues pueda ver ahí la tele el sofá que yo le puse la funda porque claro el sofá pues oye el estampado lo que os digo para gustos colores entonces yo le pongo una funda que a ver tampoco es que me guste así naranja si fuera para mi casa la pondría beige o tal ya lo sabéis pero como esa funda ya la tenía ya os digo lo que se trataba era de no gastar ni invertir nada pues también el cristal este obviamente para limpiarlo y tal pues mal pero como estaba aquí ya pues yo ya no invierto y bueno pues por aquí la cocina yo si fuera por mí yo quitaría aquí esta parte de barra todo esto aquí porque al final solamente hace que ocupar y parece más pequeño esto pero bueno estas patatas fritas es que es gracioso eh fue santi a un sitio a una empresa por trabajo y de propina en vez de dar dinero le dieron pues dos cajas de estas de patatas así que tenemos patatas para todo el año y eso así los armarios pues de más oye la nevera y el congelador tenemos abierto pues para que no se coja amor y nada cuando hay que encenderlo pues ya se enciende por aquí y pues nada por aquí la piscinita que debe estar por ahí santi que dijo que iba a aspirar la piscina un poquito dejarla limpita vale que os cuento aparte de los radiadores que os decía sabe poner algo que dé calor aquí porque al final aquí es verdad que en verano se nota fresquito y está guay porque cuando fuera hace calor aquí está fresquito y presta que pasa en invierno que aquí también hace frío entonces claro aquí tienes calificación o si viene alguien al final con el radiador ese pues gastas mucha luz y que no es lo mismo o sea hace frío entonces cada día hay que invertir es una calificación o algo que dé calor para poder alquilarlo si es que algún día nos planteamos eso que de primeras ya os lo conté esto cuando compramos la casa y decía pues lo alquilamos tal y cual decirme ideas pero luego viendo eso pues así no se puede alquilar hay que invertir y otra cosa en la que sí o sí también hay que invertir pero no sé cómo es en una lavadora porque aquí abajo no hay lavadoras pero no hay ni toma de lavadora ni porque al final lavadora la compras y ya está pero es que no hay toma de lavadora no hay desagüe entonces sería más complicado ya sería contratar a alguien que sepa de eso que sepa cómo hacerlo y pues no sé lo que costará pero claro así que si sabéis algo pues contarnos para para ir poco a poco haciendo no es algo que tenga previsto a corto plazo porque ahora mismo pues no hay dinerito hay que pagar otras cosas y es así pero si a largo plazo pues hay un dinero de aquí residual pues viene muy bien sabes a donde sea x meses al año no sea todo el año pero bueno porque eso la lavadora pues sería bien por aquí habría que quitar igual de estos cajones y tiráis la lavadora lo digo porque está aquí al lado pues eso lo de lo del grifo y entonces sería la manera de lanzarlo ahí o no sé o si no en el baño pero bueno que yo no tengo ni idea la verdad y yo lo veo muy complicado igual luego súper sencillo está también por aquí y pues no sé no sé porque encima como se suele decir al perro flaco todos son pulgas no o sea me refiero económicamente hablando que al que estamos como viviendo un poco al día con los pocos ahorros que tenemos y tiramos para adelante felices y contentos el otro día recibir una carta certificada que ya cuando recibes algo certificado malo cuando es de de hacienda o cosas así también malo bueno pues qué pasó que compramos la casa pasada en un precio y la han pasado como 12 mil euros más caro entonces por suerte yo cuando había esa cantidad de 12 mil euros yo le decía a santi hay dios que hay que pagar 12 mil euros digo qué digo cómo lo hacemos y cuando fui corriendo a llamar y gestor no me contestó porque estaba en vagaciones y fui a la tasonería o no me acuerdo qué era eso de la hipoteca fui allí y me dice que te lo tasaron más no tienes que pagar 12 mil euros pero si un tanto por ciento equivalentes a que tenemos que pagar mil euros vale que sí que es sólo mil euros digo sólo porque no sólo se ha fijado un sueldo de un mes es currárselo y es apretarse el cinturón porque claro ahora venimos de vacaciones venimos de que empieza el colegio invertir en uniformes en libros y bueno ya sabéis de todo un poco o sea que es que no salimos de una nos metemos en otra entonces pues os digo que ahora mismo no pensamos ni mucho menos invertir aquí el dinero porque ya tenemos que invertirlo en pagar al estado que es así o sea todo es sacar el dinero a los pobres bueno no voy a entrar en ningún debate porque no quiero entrar en debates pero que al final es la realidad o sea la realidad es que a los pobres nos piden de todo total que igual me dejo de enrollar y me pongo a limpiar un poco claro debería de eso cambiar las sábanas y tal esto igual lo hago al final porque como os he dicho no tengo aquí levadora entonces voy a dejarlo todo limpito y luego ya lo último que hacer es subir las sábanas arriba lavarlas y cuando ya estén secas mañana o tal pues ya lo pongo porque claro hay que subir dos pisos y si es sin ascensor hoy así que es lo que hay bueno pues nada con la valleta voy a limpiar aquí el baño eso con este producto se lo lo he hecho a todos lados a mí esto para la valleta ah 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 bueno ahora que os cuento para limpiar aquí cristales y eso esta valleta que es la mejor del mundo valleta valleco eso que esto es simplemente con agua se limpian los cristales espejos y demás se escurre bien 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 y bueno yo ya os lo he enseñado muchas veces y muchas de vosotras me ha dicho que la habéis probado y es real o sea es buenísima y cuesta un euro o sea donde la venden que me preguntaréis la venden en amazon en supermercados familia o eroski en también me habéis dicho que lo habéis encontrado en el corte inglés también en el cas cuevas bueno en varios sitios vale así que eso lo voy a humedecer escurrirlo bien bien y limpiar el espejito que igual no se aprecia pero está sucio en mi bueno así lo intento escurrir lo mejor posible primero le doy así que como veis está mojado y quedan los restos pero como para quitar lo más gordo ahora intento escurrirlo más aún esto es que siempre cae algo y le vuelve a pasar y ya queda el espejito seco y perfecto a ver que realmente está limpio simplemente es por darle un toque bueno el baño sí que hay que limpiarlo pero bueno que la cocina tampoco se está simplemente que aquí sí que le veo polvo así que le voy a pasar mirar esto de aquí esta manchita de aquí no se va desde nunca eso que aquí nunca se cocina porque siempre que viene alguien pues estamos lógicamente en el jardín citó por ahí y tal y cual entonces la cocina ni se ensucia pero bueno aquí el polvo pues sí ahora listo esta tela ya es vieja y ya venía aquí con cositas pero eso no se quita vale pues nada y simplemente lo que os decía voy a quitar todas las sábanas para lavarlo y dejarlo perfecto para la siguiente visita y ya lo subo para arriba y lo lavo ahí en la lavadora y otra tosta mariposa bueno aquí esta funda siempre le ponemos esta mini este mini dredón que tampoco tapa mucho pero algo sí por lo que os digo porque aquí siempre hace fresquito y para verano pues bueno este dredón este que fue baratísimo del ikea pero lo había apañado aquí precisamente para eso para que tampoco abrigaran mucho el invierno para que tampoco abrigaran mucho en verano pero sí que por lo menos tener algo y no solamente una sábana aunque aquí yo siempre les tengo mantas y todo porque cada uno ya uno pasa es mi friolera otro muy caluroso y es lo que hay y esto pues no lo voy a lavar y todo esto para abajo bueno yo tengo por aquí todo esto listo para subirlo para lavar y aquí estoy escuchando a la niña que me estaba llamando a ver mi amor mami pues todo bien venga ya voy mi vida ya voy bueno como veis mi niña ya me reclama así que tampoco voy a pasarme aquí toda la mañana limpiando lo último que voy a hacer es echar de este es como perfumador que huele a suavizante este de flor y a mí me gusta mucho para darle un toque ya os digo voy a subir eso para lavar que quede lavándose y ya mañana lo pongo pero bueno yo ya acabo aquí el vídeo simplemente voy a dar aquí un flus flus a todo y que nada que espero que os haya gustado el vídeo de hoy que sea así pues darle mucho amor del bueno que a mí ya sabéis que me ayudáis mucho y que nada que espero que estéis todas y todos bien que un besazo muy grande que os quiero mucho y hasta el siguiente vídeo chao bueno yo esto se lo he hecho a todo lo textil aquí no hemos puesto cortinas aún pero si tuviera también le echaría o alfombras a todo lo que sea y aquí no hay toallas o cortinas sino también le echaría porque al final se queda lo textil y le da un aroma muy rico pues nada hasta el siguiente vídeo chao voy con mi florina mi vida ya vine está limpísima eh la habéis limpiado muy bien miré bien me